En las últimas horas se confirmó la noticia que enluta al mundo de la televisión en Colombia, pues la actriz, modelo y ex reina de belleza vallecaucana, Alejandra Villafañe, falleció a sus 33 años a causa de un cáncer agresivo con el que estaba batallando desde hace un par de meses. Alejandra dejó una huella imborrable en la pantalla chica, pues participó en exitosas producciones nacionales entre las cuales se encuentran La Nieta Elegida, Verdad Oculta, Pa' Quererte, Enfermeras, La Ley del Corazón y No Olvidarás Mi Nombre, entre otras. Además de esto participó en varias series para Prime Video como Manes de Brutas Nada y para Netflix en Siempre Bruja. Hace muy poco compartió un video al lado de su pareja, donde muestra cómo se corta el cabello a raíz de las quimioterapias que se estaba realizando. Cabe resaltar que la reconocida actriz se había alejado de las redes sociales desde que fue diagnosticada con la enfermedad. No obstante, compartía desde su cuenta de Instagram con sus seguidores algunos de sus avances. Hay que destacar que el pasado 28 de septiembre se conoció que la actriz se sometió a su primera quimioterapia. Incluso recientemente había revelado que tenía unas complicaciones luego de una exitosa cirugía que la mantenía hospitalizada. Sentidas condolencias a todos sus familiares y amigos, pasen su tumba.